¡Suscríbete! ¡Gol de Prato! ¡Gol de Prato! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está Prato! ¡Gol! ¡Gol! Meneses dejó correr muy bien Calliste, centro para Prato. ¡Gol! 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 El Diablo Rebeiro recibió la condición. Prato, pasó el Prato, lanzó para el Prato. ¡Vamos! Luego el Dóguro de Santos. ¡Vamos! 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 No se animó. Metió hacia adentro para Prato, tiene el descuento Prato... ¡Oh, Prato y el descuento, peguele! ¡Prat momento! ¡Bien jugada por Messi la pelota! Va a encarar Messi, escapa de Barrios. ¡Sigue Messi, quiere pegarle! ¡Levanta para Prato! ¡Gol! Gracias por ver el video.